Un buen trabajo lo genera el empresario responsable, comprometido con el bienestar de su equipo, de su gente. Un buen trabajo lo impulsa el empresario con visión, que conoce el valor de crecer y confía en lo legal. Un buen trabajo nos da seguridad, da tranquilidad. Un buen trabajo es tener seguridad social. Ministerio de Trabajo, Gobierno de Colombia, el trabajo como debe ser.